¿Qué es la Comisión de Centro de Barrio? En la parte de peluquería la señora Margot Rosano y en la parte de expresión corporal Alejandra Sosa y también se va a incorporar este año en la parte de gastronomía el chef el señor Héctor Bruti, el cual le damos a todos las bienvenidas y bueno agradecidos y esperemos que sea un año fructífero y que podamos trabajar en coordinación con el Centro de Barrio, la Dirección General de Desarrollo Social y la Comisión. Tenemos propuestas muy interesantes de algunos docentes que en este momento no nos pueden acompañar porque están trabajando. El tema de... va a haber un... ¿Cómo se llama el profesor? De informática. Y está un grupo de tres docentes que van a apoyar a los niños y adultos. Está muy bien la propuesta pensando que en este centro de barrio tenemos el placer de contar con una hermosa biblioteca. Este... y estas docentes de geografía nos hicieron una muy buena propuesta. Están abiertas las inscripciones en la biblioteca. Cada uno puede pasar a informarse, los padres. También está Cipalqui con el profesor Richard Rivarola. Se integró este año expresión corporal para adultos, gastronomía, tenemos talleres de idioma español. Es un sinfín de profesores que se han anotado. Esperemos tener una buena propuesta de vecinos que traigan a sus chicos a disfrutar de las clases. Es el primer año que voy a trabajar en este centro de barrio. Ya he trabajado en otros y trabajo en otros. Mi curso es una formación profesional básica de la escuela técnica. Se llama belleza. Incluye peluquería, depilación, higiene de pie y cosmetología. Se puede hacer todo el curso de belleza o se puede hacer por separado. Que son precios diferentes. Está toda la propaganda ahí en biblioteca que la comisión la ha dejado. Y aparte estoy anotando por redes también. Serán los lunes y martes a partir de las 18 y 30. Soy maestra y soy tallerista de expresión corporal y danza. La propuesta para aquí, para este centro de barrio, es expresión corporal con danza. Lo que brindo es que la gente se venga a ejercitar. Trabajamos coordinación, también equilibrio en el cuerpo. Y trabajamos también, nos divertimos bailando varios ritmos musicales. Como cumbia, bachata, zamba. Por ahora vamos a estar los miércoles y viernes 18.30. Y bueno, los invitamos que puedan venir a inscribirse aquí al centro de barrio. O también lo pueden hacer personalmente. A mi número de celular, que es 094-408-540. Yo voy a dar el curso de gastronomía. Y entra toda la parte de plato principal, entradas, algo de postre. También vamos a aprender a hacer masas, pastas caseras. Y bueno, y todo lo relacionado a la cocina. Soy formado de la UTU. Y espero que se inscriban. Las inscripciones están en la biblioteca del centro de barrio. O a mi número de teléfono, 093-750-846. Bueno, ya muchas gracias y los esperamos. Son los días lunes y jueves a las 18 horas.